Esa melodía por ahí de las canciones, esa va a ser enviado a resistir un buen tema sabroso que le gusta a mi compa, el tremendo Jessy Saucena, el saludo es cordial para él. Esa melodía por ahí de los temas sabrosos aquí en la Gran Pazada de los Amigos de Lexus. Vámonos, se llama la melodía, se llama el tema de... Se llama el tema de Mi Abuelo Dice Sí. Esa es la de la cumbre colombiana, venga. Esa es mi esposa, como la goza. Esa es el baile. Me conocen desde años y mi mayor Gonzalo, me conseguimos reírme para llevarle el abuelo. El abuelo de ese año no tiene que hacer borrada, me la he matido de toda la barriada. Y todo lo que estoy, yo soy el más anciano, pero con mi nombre la pasé contorreando. Yo estoy en mamorrillo de toda la barriada, pero con mi abuelo, no te quedo por nada. El abuelo de ese año no tiene que hacer borrada, me la he matido de toda la barriada. El abuelo de ese año no tiene que hacer borrada, me la he matido de toda la barriada. El abuelo de ese año no tiene que hacer borrada, me la he matido de toda la barriada. El abuelo de ese año no tiene que hacer borrada, me la he matido de toda la barriada. El abuelo de ese año no tiene que hacer borrada, me la he matido de toda la barriada. El abuelo de ese año no tiene que hacer borrada, me la he matido de toda la barriada. Mañana en carralitos salimos de patines y luego nos charlamos para que vamos al cine. Yo me quiero piñar para darle a mi coloco, pues somos el tindadito y también observar. El domingo nos vamos a romper para la rana, llevamos los mochichos, nos llevamos los mochachas. Y nos las llevamos a bordo de... El abuelo de ese año no tiene que hacer borrada, me la he matido de toda la barriada. Mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo de ese año no tiene que hacer borrada, me la he matido de toda la barriada. Y nos vamos, vamos a adelante para rato, con el poder... De Colombia Hoy no más